La, 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 la... Chau, chau, adiós Quizás mañana estando lejos me arrepienta de este adiós Chau, chau, amor Que la distancia nos separe y decida por los dos Chau, chau, adiós Que fuimos todo lo que dos enamorados pueden ser Por eso, amor, te digo chau Amaneció El tren se marcha y la estación del pueblo casi ni se ve Y recordé A todos corriones que jugaban al amor sin mucha fe Y yo lloré Por tantos sueños que soñamos Y que no pudieron ser Amor, me voy Chau, chau, adiós Chau, chau, adiós Quizás mañana estando lejos me arrepienta de este adiós Chau, chau, amor Que la distancia nos separe y decida por los dos Chau, chau, adiós Que fuimos todo lo que dos enamorados pueden ser Chau, chau, adiós Y si mañana me doy cuenta que de ti no me olvidé Yo volveré Si me perdonas, vida mía, para siempre te amaré Adiós Adiós, mi amor Adiós Yo volveré Adiós 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 Adiós